¡Suscríbete! Mirá, Lalo, yo ya no aguanto más esta situación Hoy vino Lili a casa a verme, me agarró de sorpresa Y no... Y no es justo para ella, no es justo para mis hijos No es justo para mí, no es justo para nadie Ella me está pidiendo explicaciones Y tiene razón, yo soy su marido, se las tengo que dar No, no me queda otra Está bien ¿Y qué vas a hacer? No sé No sé, estuve a punto de decirle toda la verdad Todo lo que me pasa con vos y no... No pude Se me hizo un nudo en la garganta Terminé llorando, una situación horrible de mierda Yo no le quiero hacer esto a ella, Lalo Enténdeme a mí, ella es una mina de primera Es una gran madre, es una excelente compañera Me bancó a mí siempre, toda mi vida, yo la quiero Todo el mundo cree que ella es una pantalla para mí Pero no lo es No, flaco, yo... Está todo bien No... Yo nunca te pedí nada Y a mí no me tenés que dar ninguna explicación No te tenés que justificar conmigo, no... No sé Está todo bien, no me la caretes Está todo bien Para mí, sos... Un excelente jugador de fútbol Yo te admiro Y te admiro como persona también Pero no quiero ser una carga para vos Quedate con tu familia Quedate con tu mujer, con tus hijos Pero ya está, no podemos seguir con esto Me parece que no tiene sentido Vos me estás hablando en serio a mí Sí, yo no quiero que... Me estás hablando en serio Me lo estás diciendo en serio Flaco, flaco, escúchame No quiero que... Que ninguno de los dos la pasemos mal Y mucho menos Te quiero hacer sufrir Lalo Yo estoy enamorado de vos ¿Me estás hablando en serio, flaco? Sí Sí, te estoy hablando en serio Yo sé que para mucha gente Yo soy el futbolista ejemplar El ídolo El futbolista ideal Tengo mis hijos Tengo mi familia Todo el catálogo, ¿no? Y no te voy a mentir Que alguna vez me comí algún pibe En otro lugar Sí, sí, me pasó Tuve tiroteos en otros lados Pero lo que me pasa con vos No me pasó nunca en mi vida Nunca en mi vida sentí esto Yo estoy enamorado, Lalo Yo no te la puedo, caretear Mirame cuando te hablo ¿Pasa qué? Yo tengo miedo, flaco Yo tengo miedo que nos hagan mierda Con todo esto No sabés Cómo es este medio ¿Qué le vamos a cortar? Lo terminamos acá Lo terminamos acá Decímelo, lo terminamos acá uno Sí, ¿cómo vamos a hacer? ¿A vos qué te pasa conmigo? Sé honesto y decime qué te pasa Yo te amo, flaco ¿A vos qué te pasa conmigo? Sí, 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 sí O te pasa conmigo ¿A vos qué te pasa conmigo? Gracias.